¡Oh! ¿Están listos? ¿En sus marcas? ¡Listos a leer! ¡Bienvenidos a Mundo de Palabras! ¡Donde todos los jueves podemos aprender un poco de todo! ¡Y donde siempre encontrarás historias que te fascinarán! ¡Adelante! ¡Acércate! ¡Y disfruta de Mundo de Palabras! Cinco rayos de sol, cogidos de la mano, hacen las rondas rondas por todo el prado. El arroyito alegre se muere de la risa, porque le hace cosquillas la pícara brisa. Y el colibrí de espejos enamorado, le da un beso a la rosa disimulado. Solo el cienpie que llora, llora hace rato, porque iba corriendo y perdió un zapato. ¡Hola, amiguitos! ¡Les habla su amigo de las radios, Jesu Antexidor! Y este es su programa de cada jueves, Mundo de Palabras. Me acompaña hoy, como siempre, Carolina. ¿Cómo estás? ¡Muy bien, Jesuaki! ¡Contento de estar una tarde más con ustedes! ¡Muy contento también de estar aquí! Y el día de hoy es un día muy especial, porque hoy va a haber un maratón de cuentos. Hoy solamente vamos a dedicar nuestro programa a muchos cuentos. Y vamos a estar leyendo algunos cuentos clásicos, que muy probable papá y mamá recuerdan muy bien. Y por supuesto, nosotros también. Así que, ¿qué es eso de cuentos? Porque se habla mucho de la literatura infantil, pero para nosotros también es sumamente importante explicarle a nuestros niños que la literatura infantil no meramente se usa en la escuela, sino que también nos podemos informar, nos podemos divertir también, nos podemos recrear. ¿Qué es eso del cuento? Pues miren, amiguitos, el cuento básicamente es una narración corta, ¿verdad? Lleno de personajes fantásticos, es decir, que no necesariamente existan de verdad, en el cual a veces se busca dar una enseñanza. A veces tienen una moraleja, ¿verdad? Cuando usted escuche lo que es una moraleja, es que tiene alguna enseñanza, tiene algún mensaje, algo que debemos de aprender de alguno de los personajes o del problema que hubo en el cuento. Así que, por eso el día de hoy vamos a estar hablando de algunos cuentos clásicos y nuestro primer cuento del día de hoy se llaman Los Tres Osos, Ricitos de Oro. Vamos a ver, Carolina, vamos a escuchar el cuento. Pues amiguitos, acérquense bien y escuchen con atención. Los Tres Osos y Ricitos de Oro. Había una vez, tres ositos que vivían en una casita en el bosque. Los Tres Osos y Ricitos de Oro eran papá oso, mamá oso y el pequeño osito. Cada uno tenía un plato, su silla y su cama. El plato, la silla y la cama de papá oso eran grandes. Los de mamá oso eran medianos y los de osito muy pequeñitos. Un día, cuando mamá oso había preparado y servido en los platos la comida, como estaba todavía muy caliente, salieron los tres de la casa a dar un paseo en lo que se enfriaba la comida. Mientras estaban afuera, se acercó a la casita una niña a la que llamaban Ricitos de Oro a causa de sus rubios y rizados cabellos. Como era muy curiosa y traviesa, quiso saber qué había dentro de la casita. Entró en ella y lo primero que le llamó la atención fueron tres platos que sobre una mesa había llenos de apetitosa comida. Como tenía hambre, probó la comida del plato más grande, pero estaba demasiado caliente todavía y la dejó. Probó después la del plato mediano, pero también estaba caliente. Finalmente, probó la del plato pequeño, que encontró en su punto y le gustó tanto la comida que se la comió toda todita. Después de comer, se sintió cansada y se fue a sentar en la silla más grande, que era la de papá oso. Pero la halló excesivamente grande y además muy dura, así que probó la de mamá osa. También le pareció incómoda para ella, de forma que se sentó en la más pequeña, que era la del osito. Aquella sillita le gustó mucho y como Ricitos de Oro era muy traviesa, se puso a columpiarse en ella. Y tanto y tanto se columpió, que al final, ¡cataplum! Se rompió la silla y la niña se cayó al suelo. Ricitos de Oro se levantó frotándose sus doloridas posaderas, pero no había escarmentado y continuó curioseando por la casita. Entró el dormitorio de los tres ositos, en el que vio tres lindas camas. Una grandota, que era la de papá oso. Otra mediana, que pertenecía a mamá osa. Y la tercera, muy chiquitita, que era la del osito. Resultaban tan bonitas y eran tan acogedoras, que a Ricitos de Oro le entró el sueño nada más con verlas. Se tumbó en la cama de papá oso, pero la encontró muy grande. También probó la de mamá osa, que era demasiado grande para ella. Así que se acostó en la del osito. Aquella sí que era de su tamaño y tan cómoda que no tardó en quedarse profundamente dormida. Al poco rato, los tres ositos volvieron a la casita con gran apetito y se sentaron a la mesa, dispuesto a comerse la rica comida. Pero enseguida, se dieron cuenta de que alguien había andado por allí. Y papá oso exclamó, ¡Alguien se ha sentado en mi silla! También en la mía, dijo mamá osa. ¡La mía está rota! Protestó el osito, levantándose del suelo a donde había ido a parar al sentarse en su sillita. ¡Pues alguien ha probado mi comida! Observó papá oso, que empezaba a sentirse enfadado. ¡Y la mía! Dijo mamá osa. ¡Y la mía se la han comido toda! Exclamó lloriqueando el osito. Entonces, decidieron revisar toda la casita. Y cuando llegaron al dormitorio, ¡Mi cama está deshecha! Gruñó papá oso, ya enfadado del todo. ¡Alguien se ha tumbado en ella! ¡Las sábanas de mi cama están todas arrugadas! Dijo mamá osa, disponiendo a arreglársela. ¡Mira, mira! ¡En mi camita hay una niña dormida! Gritó excitado el osito. La voz chillona del pequeño oso, despertó a Ricitos de Oro, que al ver ante ella a los tres osos que la miraban asombrados, se asustó muchísimo. Los tres ositos no pensaban hacer ningún daño a la niña y procuraron tranquilizarla. Al ver lo simpáticos que eran los tres osos, a Ricitos de Oro se le pasó el susto y prometiéndose a sí misma no volver a ser traviesa ni curiosa, se puso a bailar muy divertida con el gracioso osito y en adelante visitó muchas veces en la casita de los tres osos, de los que se hizo muy buena amiga. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy interesante, los tres osos, Ricitos de Oro. Muchas veces uno tiene que aprender, ¿verdad?, a no tomar las cosas que no son de nosotros. ¿Verdad que sí? Exacto, hay que pedir permiso antes. Hay que pedir permiso siempre antes y menos entrar a una casa donde no están sus dueños, sus habitantes, su cama, su silla. Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Qué fue lo primero que hizo Ricitos de Oro al llegar a la casa de los tres ositos? Vamos a ver si alguno de nuestros amigos se acuerdan. Vamos a darle un minutito a ver si se acuerdan. Carolina, ¿le podemos dar alguna ayudita? Sí, yo creo que fue como que estaba cansada, ¿no?, y quería como que sentarse, ¿verdad? Sentarse. ¿Por ahí andará la cosa? Por ahí andaba la cosa. No estoy seguro. Vamos a ver si nuestros amiguitos se acuerdan y se lo dicen a Mami. Eso lo tienen de tarea. Y después, ¿qué fue lo último que hizo Papa Oso cuando llegó a la casa? Lo último que hizo después de darse cuenta que las sillas, alguien se había sentado, que alguien había probado su comida, se dio cuenta que en su cama alguien se había acostado. Alguien se había acostado y fue Ricitos de Oro. ¿Y cómo terminó la historia? Ricitos de Oro se la pasó con mucho susto por las travesuras que había hecho porque eso de que llega un oso a la casa es algo difícil. Imagínate, y más Papa Oso que estaba furioso ya. Te imaginas así, grande, grande. Sí. Y Ricitos de Oro volvió a visitar la casita de los tres osos. Sí, menos mal que sí, porque se hizo amigos de los osos y aprendió la lección de que no debía ir de curiosa en casas ajenas. Muy interesante esta historia. Y como hoy estamos de maratón de cuentos, vamos a seguir compartiendo un cuento. Y voy a leer un cuento muy cortito para luego irnos a unos anuncios de interés. El Cuervo y la Ánfora Un día, de intenso calor, un cuervo que tenía la garganta inflamada por la sed, volaba en busca de agua y estaba a punto de desmayarse. Cuando vio una ánfora abandonada en medio de un camino pedregoso. Es una ánfora, gritó el cuervo, y tiene agua. No moriré, no moriré. Mas, cuando se disponía a saciar su sed, observó con desesperación que por más que metía la cabeza y estiraba el cuello dentro de la estrecha boca del recipiente, no lograba beber ni una gota, pues el agua no llegaba a un nivel en que él pudiera alcanzarla. Cuando estaba a punto de volverse loco, se tranquilizó. Pensó y recordó que se hallaba en un camino pedregoso. Cogió una piedra con el pico y la dejó caer dentro de la ánfora. Hizo lo mismo con una segunda piedra, una tercera, y así sucesivamente hasta conseguir que el nivel del agua subiera. Entonces, pudo beber tranquilo. Todo tiene remedio. Basta con ponerse a pensar cómo resolver los problemas y no dejarse llevar por la desesperación. Qué linda esa fábula, ¿no? Que fue escrita, amiguitos, por el cuentista Esopo, un antiguo griego, que le encantaba escribir fábulas. Y lo interesante de estas fábulas es que podemos aprender algo, ¿verdad, Jesuán? ¿Qué podemos aprender de estas fábulas? Podemos aprender muchas cosas, pero sobre todo sobre el cuervo y la ánfora, que no podemos desesperarnos en ocasiones. Simplemente a veces hay que pensar, hay que pensar, hay que pensar y pensar para identificar cómo podemos solucionar los problemas. Porque si nos desesperamos, nos ponemos de mal humor, nos molestamos, ansiosos, y eso no nos hace absolutamente nada de bien. Quiero decir que el poema con el cual comenzó nuestro programa es de Clara Amelia Acuña. Es una gran amiga de Costa Rica, quien quiso compartir hace algunos años sus poemas con nosotros. Y al transcurso de nuestro programa vamos a compartir algunos de sus poemas, que son bien bonitos. Este libro se llama Agua del Cántaro, precisamente, y que recibió el premio Carmen Lira en 1991 de Literatura Infantil y Juvenil. Bueno, aquí de regreso en Mundo de Palabras, un espacio único para la imaginación. Mucha magia y mucha imaginación a través de las palabras. Para cada cosa hay una palabra, ¿verdad? Y si no fueran por las palabras, no existiríamos, ¿verdad? Porque tenemos que comunicarnos. Y es fabuloso el mundo de las palabras. Y hoy estamos dedicando nuestro programa a los cuentos. Y estamos haciendo un maratón de cuentos. Ya, pues, de cuentos no nos quedamos cortos. No, hay miles y miles, y me atrevería a decir casi millones de cuentos e historias que contar. Y queremos compartir con ustedes, en esta ocasión, una historia muy bonita. Vamos a compartir con ustedes dos historias. Ahora voy a compartir una historia cortita, 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 que se llama El Mosquito y el Toro. Y dice así. Un mosquito, cansado de vagabundear por los pantanos, decidió detenerse a descansar. Miró a su alrededor en busca del lugar más adecuado. Y a lo lejos, vi un toro que pastaba tranquilamente en el prado. Sin dudarlo, un solo instante, voló hasta él y se posó en la punta de su cuerno izquierdo. Tosió con discreción y le dijo. No quiere molestarlo, señor. Pero si resulto demasiado pesado para usted, le ruego me lo diga con franqueza. El toro, intrigado, miró hacia todas partes, tratando de encontrar a quien esto le decía. Finalmente descubrió al mosquito. Y con destén le dijo. Ah, eres tú. Haz lo que quieras, chico. Ni siquiera había notado que estaba sobre mí. Y ten la seguridad de que tampoco notaré cuando te vayas. Le dijo el toro. Aquellos que se creen importantes casi siempre son insignificantes. ¿Qué te pareció la historia, Carolina? Muy bien. Y nos enseña que hay que ser humildes. No creernos más que lo que somos. Porque si no, no nos va a ir bien. Aunque el mosquito fue bastante respetuoso, ¿verdad? Sí, fue respetuoso. Pero se creía más que el toro. Porque un mosquito pequeñito no va a pesar tanto, compa, que al toro le moleste. Tienes razón, tienes razón. Yo creo que el mosquito ahí como que se excedió. Sí, un poco presumido. Un poco presumido. Y no podemos ser presumidos. Porque eso no le agrada a papá Dios tampoco, ¿verdad? Que seamos presumidos. Tenemos que ser humildes. Y no solamente humildes en nuestro hablar o en nuestra forma de vestir. Eso no es lo mismo que discreción, ¿verdad? Que ser discreto ni modesto. Sino ser humildes de corazón. Y tener el mejor sentimiento. Que es el sentimiento de la humildad y el amor. Vamos a estar compartiendo con ustedes una historia clásica. Yo creo que todo el mundo conoce esta historia. Si todos conocen esta historia, a todas las niñas les encanta. Vamos a ver, ¿qué historia es, Carolina? Es una historia de una princesa que se quedó profundamente dormida hasta que el beso del amor de su príncipe la despertara. ¿Cuál es? Vamos a ver, amiguitos. Vamos a ver si ellos descubren. ¿Lo descubrieron ya? Ese mismo, la bella durmiente. Y escuchen bien a esta versión. Dice así. En tiempos muy remotos, cuando todavía las hadas se dejaban ver por el mundo, hubo un país gobernado por un rey y una reina que tuvieron una preciosa hijita. En el bautizo de la niña, todas las hadas le regalaron condones de belleza, bondad y fortuna. Pero una hada, a quien no invitaron, se enfadó y dijo que la niña se heriría con un uso y morirá. Sin embargo, otra hada, que era muy distraída y olvidadiza y que llevó tarde, aseguró que tan solo quedaría dormida y despertaría con el beso de un príncipe. No obstante, el rey ordenó que en todo su reino no se empleara el uso o la carreta de hilar. La princesita fue creciendo, adornada de todos los dones y gracias que las hadas le habían concedido. Y un día halló a una anciana que, ignorando la orden del rey, hilaba con una rueca y un uso. La princesa quiso probar a hilar, pero se pinchó con el uso y cayó muerta. El rey se entristeció mucho y al no poder despertar a la princesa, se acordó de repente de la promesa de la hada distraída y olvidadiza. Ordenó que fuese llevada a un castillo en el centro del bosque, donde fuese depositada, rodeada de todas sus damas y servidoras. Allí quedó la princesa, acompañada de sus damas y servidoras, a los que las hadas, buena, durmió a la pequeña para que la acompañase en su sueño. Así, todos dormían al igual que la princesa. Con el tiempo, la maleza del bosque creció y casi ocultó el castillo. Hasta que un día, un apuesto príncipe, que había salido en una partida de casa, se introdujo en la espesura del bosque y acertó a descubrir entre la maleza la figura del pequeño y lindo castillo. Se quedó un rato observándolo, intrigado, hasta que llegó junto a él uno de los servidores que le seguían, el cual le dijo al príncipe que conocía la existencia de aquel castillo, donde dormía un sueño de encantamiento una dulce y hermosa princesa, a quien llamaban la bella durmiente del bosque. Entonces, el príncipe, sin pensarlo dos veces, desenvainó su espada y se abrió camino entre la maleza, ansioso por conocer a la bella princesa encantada. Al fin, logró abrirse paso hasta alcanzar la puerta del castillo. La cruzó y penetró en sus dependencias. Atravesó estancias en las que halló damas y servidores profundamente dormidos, hasta llegar al salón principal. Al entrar, el príncipe se sintió impresionado por la belleza de la joven y se acercó a ella. El rostro de la princesa respiraba tal bondad y dulzura, que el príncipe no pudo resistir el impulso de besarla en la frente con una inmensa ternura. Al punto, la princesa despertó de su largo sueño. Se incorporó lentamente y fijó sus bellos ojos en el joven. El príncipe cayó a sus pies y le declaró su amor. En aquel momento, todas las damas y servidores despertaron también y juntos partieron hacia el palacio de los padres de la princesa. Los reyes le recibieron alborozados, concediendo gustosos al príncipe la mano de su hija en matrimonio. La bella durmiente del bosque y el príncipe se casaron y fueron muy felices, no olvidándose de invitar a todas las hadas del reino. Ay, mi colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Qué bonito! Me encantan las historias de hadas, de duendes. De princesas y príncipes. Sí, y esos son los clásicos que a todos nos gustan. Y yo sé que a todas las niñas por ahí, también a los niños, porque a mí me gustan estos libros que estamos leyendo de estos cuentos clásicos. Por lo menos yo los tengo muy bonitos recuerdos, porque estos libros me han acompañado casi toda mi vida, porque los tengo desde que era muy, muy, muy pequeñito y los he conservado. Y hoy quiero compartirlos con ustedes, porque los libros hay que cuidarlos y conservarlos y amarlos sobre todo. Blancanieves también es otro de los cuentos clásicos. Y así hay muchísimas historias que poco a poco iremos compartiendo con ustedes en este programa. Bueno, vamos a ir a una pausa de interés y luego regresamos aquí a Mundo de Palabras. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué entretenido! Ahora vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos a Mundo de Palabras. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ahora regresamos a Mundo de Palabras! ¿Qué será lo que vamos a aprender ahora? ¡Sí, sí, sí! ¡Saludos! ¿Dónde están mis chicos aventureros de los libros? ¡Es hora de disfrutar una magnífica historia! Paseando junto a ella, de Georgina Lázaro. Cuando era muy pequeño, cuando todo era nada y nacía el comienzo como una madrugada, empecé a oír sonidos que abrían una ventana. Las palabras llegaron envueltas en su nana. Supe que era mi niño y que debía dormirme. Así soñé en sus brazos, tan suaves y tan firmes. Con su voz que era dulce, como luz de acuarela, un día me lo dijo, ¡Tesoro, soy tu abuela! Me sentaba en sus piernas y jugaba conmigo. Una linda manita, un barco chiquitito. Su cara era una fiesta, tan alegre, tan viva. Mi mirada en la de ella se quedaba cautiva. ¡Que siga el topi-topi! ¡Acerrín, aserrán! Mambruce fue a la guerra, maderos de San Juan. Agarrado a su mano, empecé a caminar. ¡Andando, andando, andando, que te voy a ayudar! El mundo abrió sus puertas, paseando junto a ella. Flor, nido, mariposa, nube, pájaro, estrella. Y como en el principio se creó el universo, nombrando cada cosa, cantando cada verso. Me regaló los nombres de árboles y flores, de números y letras, de formas y colores. Y guiaba mi mano por el lomo de Tita, su mansa gata blanca, tan suave y calentita. Gata blanca traviesa, arena, ola espuma, hormiga, miel, abeja, caracol, viento, pluma. Llené así de palabras un cofre de tesoros, vivos y musicales, precisos y sonoros. Háceme un cuento, abuela. Comenzaba el encanto, se abría el universo. Su voz suave era un canto. Caperucita roja, Blancanieves, Juan Bobo, Pulgarcito, Pinocho, Los cerditos y el lobo. Era un mundo de ensueño, ilusión, fantasía. Háceme otro, abuela. Cuéntame una poesía. Esta era una princesa. Tenía un prendedor. ¿Dónde estaba el sapito? ¿Oculto en una flor? Había una vez un gato, con cabeza de trapo. Colorín colorado, Este cuento ha acabado. El tiempo fue pasando, como el tiempo transcurre. Los días se hicieron años, como ya sé que ocurre. Yo crecí, ella cambió. Su andar se hizo más lento. Ya no canta su nana, ya no cuenta sus cuentos. ¿Dónde están sus palabras sonoras, musicales, que secaban mi llanto, que curaban mis males? ¿A dónde se habrán ido? ¿Dónde está su memoria? ¿Dónde se habrá perdido? Ya no hay fiesta en su cara, ni luz en su mirada. Le digo, ¡Hola, abuelita! Y se queda callada. Nunca dice mi nombre, aunque a veces me mira, y creo que me recuerda, porque sonríe y suspira. Y aunque a veces, me vea como a un desconocido, yo sé bien quién es ella, yo lo sé, y no lo olvido. Me asomo en el abismo de sus ojos vacíos, y un lucero renace, un lucero que es mío. La tomo de la mano, la llevo a caminar, andando, 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 que te voy a ayudar. Mira, abuela, una gata, es blanca como tita. Anda, toca a la abuela, es suave y calentita. Viste que azul el cielo, y que linda esa flor. ¿Cuántos pétalos tiene? ¿Te gusta su color? Del cofre de tesoros, que ella ayudó a llenar, voy sacando palabras, que la hagan recordar. Libro, fuente, paloma, arena, ola, espuma, hormiga, miel, abeja, caracol, viento, luna. La vida abre sus brazos, su memoria perdida, hace nido en mi alma, que la guarda y la cuida. Vuelvo sobre mis pasos, paseando junto a ella, flor, nido, mariposa, nube, pájaro, estrella. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Portarse bien es la razón de ser. Con Titiangui lo vas a aprender. Amiguitos, ahora vamos a oír un cuento del libro Cuentos para leer con los abuelos y las abuelas de María Bautista, y Raquel Blasquez. Y se llama Cuentos Chinos. El abuelo Orlando tenía la barriga tan grande que Martín había visto jamás. Y Martín tenía la imaginación más grande que el abuelo Orlando había conocido nunca. Y eso que el abuelo había conocido muchas imaginaciones distintas, las de todos los alumnos que habían pasado por su clase en sus más de 30 años como maestro. Pero Martín se pasaba el día inventando historia que explicaran por qué de repente llovía o quién se encargaba de encender las farolas o quiénes eran esos dos hombrecillos que vivían dentro de los semáforos. Nada de lo que pasaba a su alrededor ocurría porque sí, Martín siempre necesitaba una explicación. Por eso un día Martín le había preguntado al abuelo Orlando ¿Por qué tenía aquella enorme barriga? Pues porque va a ser, porque me he comido muchos niños en mi vida. Todos los que se portaban mal en clase, me los devoraba de un bocado. Martín pensó en sus compañeros de clase. ¿A quién de ellos se habría comido el abuelo si hubiera sido su maestro? A David seguro porque no paraba de hablar. O quizás a Margarita que siempre estaba en las nubes y nunca se enteraba de nada. O quizás a él que siempre interrumpía las explicaciones para contar historias y todos los maestros tenían que cortar para decirle Martín, déjate ya de cuentos chinos. Y Martín se quedaba con sus historias dentro. Sin entender por qué llamaban cuentos chinos a sus historias. ¿Si él no era chino? Martín miró al abuelo Orlando pensativo. ¿Y si también él estaba contando un cuento chino? Pero luego le observó detenidamente. El abuelo Orlando era grande como un oso y aunque se reía mucho, a veces tenía mal humor y se enfadaba por cualquier cosa. Y si de verdad se hubiera comido muchos niños en su vida. Y tanto miedo le dio que casi se pone a llorar. Cuando el abuelo Orlando vio su reacción, comenzó a reírse a carcajadas. Pero Martín, hijito, ¿cómo voy a comerme un niño de un bocado? Tengo esta barriga de comer muchos dulces, no de comerme alumnos. Era una broma. Vaya con el abuelo Orlando. Estaba claro que eso de contar cuentos chinos venía de familia. Pues un buen día, Martín se dio cuenta de que a mamá de repente le había salido una barriga tan enorme como la del abuelo Orlando. ¡Ah! Habría comido mamá también muchos dulces. Así que ni corto ni perezoso le preguntó a mamá por qué tenía esa barriga. Pues tengo esta barriga, querido, porque dentro hay un niño, tu hermanito. Cuando Martín oyó aquello, casi le dio un soponcio. ¡Qué manía tenía esta familia con comerse a niños! Pero luego pensó que mamá también le estaba contando un cuento chino. Y muy divertido le contestó. ¡Ah, sí! Ya, claro. Tienes un niño dentro como el abuelo Orlando. Te lo has comido porque se ha portado mal, ¿verdad? ¡Ay, mamá! No bromees. Tú también has comido muchos dulces. Pero mamá no bromeaba. Era verdad eso de que tenía un niño dentro. Y que ese niño, que se llamaría Germán, como el mejor amigo de papá, sería su hermano. Pero si mamá no se ha comido a Germán, ¿cómo ha llegado el pobre a su barriga? Le preguntó un día Martín a papá. Papá puso cara de circunstancias y tras un rato pensando exclamó. Verás, resulta que una bruja que vivía en el bosque se encontró con mamá. Y muy enfadada le hizo un extraño maleficio. Y el pobre Germán acabó en la barriga de mamá. Martín miró a papá con cara de incredulidad. ¡Aquello sí que era un cuento chino! ¿Qué tenía que beber mamá con las brujas del bosque? Con lo poco que le gustaba a mamá el campo. Así que muy enfadado, se marchó a buscar a mamá. Pero lo que la mamá le contó sobre una cigüeña que volaba por el cielo trayendo niños y metiéndolos en barrigas, le pareció todavía más absurdo que la historia de la bruja. En los campanarios de su ciudad había muchas cigüeñas y nunca había visto a ninguna con un bebé en el pico. ¡Vaya cuento chino! Así que, muy confundido, Martín acudió al abuelo Orlando. Pero no me cuentes cuentos chinos, abuelo, que papá y mamá ya me han contado unos cuantos. Quiero la verdad. Y tan solo lo dijo Martín, y tan serio lo dijo Martín, que al abuelo Orlando no le quedó más remedio que recordar sus tiempos de profesor y explicarle a su nieto algunas cosas sobre el cuerpo humano. A ver si lo he entendido bien, abuelo. ¿Me estás diciendo que papá y mamá crearon un pequeño germán dentro del cuerpo de mamá? ¡Exacto! ¿Y ahora que ha crecido y por eso mamá tiene ese barrigón? ¡Exacto! ¿Y eso mismo pasó conmigo? ¡Exacto! Dijo el abuelo. Y entonces, algo tan grande como un bebé sale del cuerpo de mamá. ¡Sí, exacto! ¡Y seguro, seguro que esto no es un cuento chino! ¡Seguro, seguro! Dijo el abuelo. Pero abuelo, si esto es así, entonces mamá es mágica. Es un hada. Tiene superpoderes. Así que Germán también tendrá superpoderes. Y yo mismo los tengo. Pero no debo haberlo descubierto todavía. Porque claro, nadie me ha dicho que los tenía. ¿Por qué nadie me había dicho nunca que mamá es mágica? Pero, pero entonces Germán y yo debemos tener una fuerza sobrehumana o algo así. Y entonces podemos, podemos... Al oír aquello, el abuelo Orlando se echó las manos a la cabeza y exclamó, Martín, por favor, déjate de cuentos chinos. Y colorín colorado, nuestro cuento se ha terminado. ¡Oh! ¡Saludos! ¿Dónde están mis chicos aventureros de los libros? ¡Es hora de disfrutar una magnífica historia! ¡Oh! 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 El Flamboyán Amarillo De Georgina Lázaro Hace tiempo y no hace tanto, unos años nada más, fui a un paseo por el campo de la mano de mamá. Caminamos un buen rato, la vereda se hizo trío, y allá a lo lejos lo vimos, un Flamboyán Amarillo. Atraídos por su oro, recorrimos largo trecho, el monte se hizo más monte, y el camino más estrecho, y el paisaje más hermoso que una obra de Murillo. Era una visión tan bella, un Flamboyán Amarillo. Merendamos a su sombra, hacía un calor sofocante. Era pleno mes de junio, lo recuerdo como antes. Miré a mamita a la cara, y vi en sus ojos un brillo. Sé que estaba enamorada del Flamboyán Amarillo. Mientras ella descansaba, yo me entretuve jugando, y se me ocurrió una idea. Así, corriendo y saltando, recogí una semillita, y la puse en mi bolsillo. Allí guardaba el comienzo de un Flamboyán Amarillo. Cuando venía de regreso, yo les conté mi ocurrencia, y mi primera maestra me dio una clase de ciencias. Pero yo no podía oírla. Tenía en el arma un tordillo, que me cantaba canciones del Flamboyán Amarillo. Cuando llegamos a casa, colocamos la semilla en una maceta grande, muy bonita y muy sencilla. La pusimos con cuidado a la sombra, en los ladrillos. ¡Qué feliz! Nacería aquí mi Flamboyán Amarillo. Y de aquí en adelante, ejercicios de paciencia. Mucha agua, mucho sol, siguió la clase de ciencias. Que nada le haga daño, que no le dé gusanillo, para que brotara hermoso mi Flamboyán Amarillo. Un día, mientras jugaba, convertido en carpintero, fabricando no sé qué, ni me importa ni recuerdo, vi que había germinado, y me olvidé del martillo. Tenía dos hojas pequeñas, mi Flamboyán Amarillo. Y fue un momento sublime. Sí, fue un momento especial. Fue como abrazar la tierra. Fue como el cielo besar. Me acerqué a la eternidad. Con un gesto tan sencillo, ayudé en la creación de un Flamboyán Amarillo. Entonces, pasaron meses. Fue creciendo el arbolito. Y cuando estuvo más fuerte en el momento preciso, buscamos la carretilla, la pala y hasta el rastrillo, para trasplantar el árbol de mi Flamboyán Amarillo. Una noche, en que soñaba con mi árbol florecido, con niños que le cantaban con tesoros escondidos. Tiene un secreto tu árbol, cantando me dijo, un grillo. Tiene un secreto tu árbol, tu Flamboyán Amarillo. Pasaron algunos años. Ya la cuenta la perdí. Yo cuidaba de mi árbol. Mamá cuidaba de mí. A él le salieron más ramas. Yo mudé hasta los colmillos. Y crecimos, yo y mi árbol, mi Flamboyán Amarillo. Y otra mañana de junio, tan bonita como aquella, mi vida se hizo jardín. Y en él se posó una estrella. Cuando vi por la ventana, al pasar por el pasillo, que había florecido, el árbol, mi Flamboyán Amarillo. No había oro entre sus ramas. Había coral, fuego, sangre, como el amor que a mi tierra, me enseñó a darle mi madre. Y entonces supe el secreto. Aquel del que me habló el grillo. Había florecido rojo, mi Flamboyán Amarillo. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Portarse bien es la razón de ser. Con Tidiani lo vas a aprender. Ahora, amiguitos, vamos a oír el cuento de la Cucarachita Martina. Y hago la salvedad que esta es una versión de la Cucarachita Martina porque hay varias versiones. El que tengo en mis manos dice así. Había una vez una cucarachita que era muy limpia y muy trabajadora. Tenía una casita pequeña donde vivía solita. Era amiga de todos los demás animales del vecindario. Todos querían mucho a la Cucarachita Martina y la admiraban por lo aseada y curiosa. Ella siempre estaba haciendo cortinas de hojas frescas para las puertas de su casita y siempre tenía flores de adorno en los floreros que hacía con tallos de bambú. Su casa era la más bonita de todo el barrio porque siempre estaba limpiecita y olorosa. Por las tardes la Cucarachita Martina se vestía y se empolvaba y se paraba en la puerta a coger el fresco y a ver pasar los pajaritos que volvían a sus nidos. Una mañana cuando estaba barriendo el patio de su casa la escoba tropezó con algo que sonó como una campanita. Cucarachita Martina se agachó para ver lo que había y cuál no sería su sorpresa al ver que era una moneda de plata nuevecita. La cogió en sus manos y la miró con mucha atención. ¡Qué moneda más grande y más limpia! ¿Cómo me gustaría tener una moneda así? ¡Tómala! ¡Es para ti! dijo una voz muy musical. Yo soy el hada de la gente trabajadora y te quiero hacer ese regalo. La Cucarachita Martina se puso a buscar de dónde salía la voz y como no veía a nadie dijo tengo que buscar a la persona que ha perdido ese dinero para devolvérselo. Nadie debe quedarse con lo ajeno. y se quedó preocupada pensando en la manera de encontrar al dueño de la moneda. Estaba acostada bajo el palo de la escoba pensando, pensando cuando volvió a escuchar la voz suave y melodiosa. No te preocupes por devolver la moneda. ¡Es tuya! ¡Te la regalo yo! Por ser tan buena, tan honrada, tan limpia y tan hacendosa. La Cucarachita Martina levantó la vista y se encontró frente a frente a una preciosa criatura vestida de azul que parecía iluminada por dentro. Tenía en la mano una varita que terminaba en una estrella encendida y sonreía con la más bondadosa de todas las sonrisas. Cucarachita Martina se frotó los ojos con sus patitas y cuando volvió a mirar ya no había nadie. Ella se puso muy contenta y guardó la moneda en el bolsillo de su delantar. Debe valer mucho pensó mientras continuaba su tarea diaria de limpieza. Esta tarde cuando me vista iré a la a la tienda para que Don Grillo me diga cuántas cosas puedo comprar con ella y siguió barre que barre y canta que canta. Esa tarde se puso un vestido rosado y se fue a la tienda y le preguntó a Don Grillo cuánto valía la moneda. Don Grillo era un insecto muy honrado y simpático dueño de la única tienda que había en los alrededores y le dijo te felicito eres la mujer más rica que hay por aquí cucarachita tienes una peseta una peseta son veinticinco centavos y veinticinco centavos es muchísimo dinero a propósito tú siempre me has gustado ¿no te parece que haríamos una buena pareja? la cucarachita Martina lo miró de arriba abajo y le dio pena verlo tan flacucho y tan triste pensó que quizás si engordaba un poco no se vería tan feo bueno yo no he pensado todavía en casarme le dijo la cucarachita pero de todos modos me gustaría oír como cantas pero es que no has oído mi violín en la noche yo soy el famoso de los músicos chirrín chirrín no hay melodía más bella en todos los rincones de esta isla del caribe la cucarachita se tapó los oídos porque el sonido del canto del grillo le molestó mucho el grillo se quedó pensativo él sabía que la cucarachita tenía razón al decir que su canto era muy agudo al día siguiente se pasó la mañana pensando en lo que iba a comprar con su dinero mientras barría iba diciendo si lo gasto en pan se me acaba si lo gasto en queso se me acaba si lo gasto en jamón se me acaba compraré unas cintas para el pelo por la tarde cucarachita martina se puso su traje blanco almidonado con volantes y encajes y se fue a la tienda de don grillo compró dos lazos azules de cinta y todavía le sobraron cinco centavos cuando llegó a su casa se puso los lazos en las trenzas y se paró en la puerta buenas tardes cucarachita martina pareces un hada de tan linda te quieres casar conmigo quien había hablado era el gato félix que tenía en el barrio fama de enamorado era un hermoso gato negro con un lunar blanco en el pecho primero tengo que oír tu voz quiero saber cómo me vas a llamar para saber cómo me gustas como marido miau miau chilló el gato al primer maullido la cucarachita se acurrucó creyendo que era una fiera que venía a comérsela ay lo siento gato pero no puedo casarme contigo tu voz me pone los pelos de punta el gato félix se marchó agradecido a pesar de su derrota la cucarachita se quedó en la puerta y de repente oyó una vocecita que le decía buenas tardes linda chica mi corazón de azucena yo no te quiero por rica que yo te quiero por buena ¿con qué eres poeta? exclamó la cucarachita mirando con ternura al ratoncito Pérez que asomaba su cabeza por la entrada de la cueva a mi me gusta mucho la poesía pero quisiera saber cuál es la forma en que tú llamarías a tu compañera chui 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 dijo con ternura el ratoncito cuánto te quiero a ti cucarachita Martínez se puso muy contenta era tan suave la voz del ratoncito que le contestó enseguida yo también te quiero a ti me casaré pues sé que seré feliz y contenta viviré enseguida empezaron a hacer planes para celebrar la boda la cucarachita se hizo ella misma el vestido de novia y toda la ropa el ratoncito Pérez preparó la vivienda y buscó trabajo en una fábrica de quesos de bola lo único malo que tenía el ratoncito Pérez es que siempre tenía hambre se le pasaba se la pasaba buscando qué comer un día cucarachita Martina y fue a la tienda y dejó al ratoncito Pérez durmiendo la siesta cuando volvió le llamó la atención oír unos quejidos buscó por todas partes y no encontró a su querido ratoncito de repente se acordó que había dejado puesta la olla de la sopa corrió al fogón y allí estaba el ratoncito trepado encima de una papa que salía del agua caliente llorando y llorando lo sacó de la olla casi muerto el pobrecito se había quemado las patas y la puntita del rabo y el calor del agua le había hecho muchas ampollas en el cuerpo la cucarachita le untó manteca y llamó a los vecinos para que le ayudaran a curarlo cuando llegó la vecina doña grilla la cucarachita le dijo llorando lo que había pasado y doña grilla se ocupó de ir diciéndole a los que llegaban preguntando el ratón pérez cayó en la olla y la cucarachita martínez martina lo cuida y llora pero como se querían tanto dios los ayudó y el ratoncito pérez se curó y vivieron felices muchos muchos años y colorín colorado este cuento se ha terminado así que amiguitos una versión de la cucarachita martina bueno amiguitos eso es todo por el día de hoy nos vemos la semana que viene chao chao Gracias por ver el video.